Música Así trabajan estos muchachos También desde los cerritos Se le atrabó el amigo Chacota A este lado Este es Buen Diego Este es Buen Diego Se le atrabó los puritos cuernos Y ahí es el Para el centro del ruido Ahí le hacen las señas que le den Chantelito lo que se acomoda Acomoda ese amigo Se va a recortar Con la chanza de que se recorte Ahora si Diego Se le atrapó el centro del ruido Y se va a abrir el amigo Felipe En un De eso a ver si se la puede pegar Es por esa fecha corta Y lo que bonito Floreo se la va a pegar Y hace la torre Ándale Para la otra dejo La bailadora Pero no es malo No es malo Esos telecitos Ya ves bonitos Ahí el amigo Esteban Un tiradito abajo Oh Chacota Oh Chacota Se le quedó Trancado Ahí el amigo Felipe una vez más La va a buscar Apera 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 Que bonito Piarecito Me gustaría Para que se la llegara Para el cielo Una más Otra patita Otra patita Y andalo Jalate fuerte Jalate fuerte Apera Ahí el amigo Que bonito Piarecito Apera 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 Gracias.